¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tengan la oportunidad de hacer los goles, que lo hagan y eso le da la tranquilidad también a los defensas. Me parece a mí, Héctor, que a Colombia se le va a ser más difícil enfrentar a un Perú que le cierre espacios hacia atrás, que sea un poco más defensivo. Así es, así es. Casualmente esa es la mira que tiene el profesor Marcarián, de que no salir sabiendo que Colombia es un equipo que hace los contragolpes muy mortíferos, son jugadores rápidos, aparte que van bien al choque y ellos entonces van a estar en una situación más difícil porque le va a jugar Perú, le va a jugar diferente a los equipos que ha jugado Colombia. Bueno, Héctor Chumpitás, le pregunto, un pronóstico del partido Perú-Colombia, ¿cómo lo ve? Si ellos hacen caso a las indicaciones que haga el técnico y que ellos pongan de su parte el esfuerzo, el ser solidario en el campo, creo que el resultado puede ser positivo. Bueno, lógicamente que no va a ser por golear, no hay esas cosas, yo creo que va a ser un partido muy ajustado, de repente por ahí puede ser 2-1, 1-0, no creo que se hagan más goles. Pero siempre, Héctor, a favor de Perú, ¿no? Ah, lógicamente que sí, siempre a favor. Y si de repente por ahí no es favorable el resultado, pero por lo menos que se vea que el jugador pone todas las ganas, todo el esfuerzo para sacar adelante este partido, ¿no? Muy bien, Héctor Chumpitás, un gran jugador, leyenda del fútbol peruano, anticipando el gran partido del sábado Perú-Colombia. Fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los amigos de Latinoamérica, un saludo muy especial. Gracias, hasta luego.